No cabe duda de que tras darse la noticia de que el programa La Voz estrenaría su nueva temporada como parte de TV Azteca, una gran cantidad de famosos y ejecutivos de Televisa ardieron en cólera, pues se trató de uno de los programas con más rating de la televisora de San Ángel. Además de eso, otros demostraron estar muy al pendiente de lo que sucedía o dejaba de suceder en los preparativos del programa, y esta vez fue Roxana Castellanos quien se posicionó al respecto en Cuenta Meloya, con su personaje de Deyanira Rubí. El personaje se fue a la yugular de quien será la conductora, y Mena Pérez la chocó. Deyanira aseguró que nadie iba a ver La Voz si ella lo conducía. Asimismo, expresó que el programa había hecho mal en cambiarse a TV Azteca si iban a tomar malas decisiones. Según Deyanira Rubí, de nada había servido el cambio. Hasta el momento todo es expectativa en cuanto a las figuras estelares, los coaches Belinda, Yagir, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera, así como la conductora. Sin embargo, cabe recordar que el paso de la chocó por TV Azteca ha sido fructífero. Comenzó en 2004 como parte de los conductores de Desde Cero, a partir de ahí, ha destacado en programas como Que Nos Preocupa, Caiga Quién Caiga y Famosos en Jaque. Asimismo, fue del equipo de investigadores de historias engarzadas y ha cubierto eventos de talla internacional, como los Juegos Olímpicos de Beijing. Su fama llegó a su momento cúspide cuando se integró como una de las conductoras del programa de espectáculos Ventaneando. Con información de TV Notas y el Universal Fotos de Instagram y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.